El Consejo de Seguridad de la ONU anunció la elección del ex primer ministro portugués Antonio Guterres como el próximo secretario general de la ONU en reemplazo del diplomático coreano Ban Ki-moon. El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vitaly Churkin, informó en su calidad de presidente en turno del Consejo de Seguridad la decisión de los 15 miembros de este organismo de respaldar la candidatura de Guterres. De acuerdo con el representante permanente del Reino Unido ante la ONU, Matthew Rycroft Guterres recibió 13 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, lo que abre el camino para que sea elegido para el máximo puesto de la diplomacia internacional. Los candidatos fueron Kristalina Georgieva e Irina Bokova, de Bulgaria, el macedonio, Esgrán Kerim, el esloveno Danilo Turk, la móldava Natalia German, la argentina Susana Malcorra, la neozelandesa Helen Clark, el serbio Buk Jeremik, el portugués Antonio Guterres y el eslovaco Miroslav Lakkak. Guterres comenzará su periodo al frente de la ONU el próximo 1 de enero. Entre sus tareas inmediatas estará la entrada en vigor del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, así como impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles para el año 2030. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.